Vamos a continuar y vamos a leerle la siguiente noticia. Juan Luis Stidman, atención, renuncia también a recoger el acta de diputado que deja Espinosa de los Monteros. ¿Qué está pasando en Vox, señor Sánchez? A ver, el tema de Vox, yo precisamente que estuve cubriendo además el día de las elecciones, la noche electoral en la sede de Vox, pues claro, desde Vox ellos pensaban que o bien junto con el PP esa gremalla absoluta y podían gobernar entre ambos partidos, o ellos ya obviamente esperaban una caída por parte de, o sea, el techo de los 52 diputados lo tenían muy complicado porque había sido todo un éxito y desde el partido de Vox veían lógicamente que tenía una caída. Lo que pasa es que claro, si tienes una caída, pero con tus votos puedes llegar a gobernar, pues el daño... Es un éxito, claro. Efectivamente, porque al final lo importante es tocar el poder, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que esa caída de 19 diputados que ha tenido Vox, pues ha hecho daño al partido, obviamente, ¿no? Entonces se está viendo una recomposición de las ideas de Vox y se está produciendo la salida de... Yo creo que en este caso, gente además, en Vox hay gente muy profesional y gente buena, y creo que en el caso de Espinosa de los Monteros y ahora en el caso de Stigman, pues han salido gente que creo que es gente válida, ¿no? Gente muy profesional y gente además que aporta, que no son... Que también es loable en este caso, ¿no? Porque he de decir, en defensa de las dos salidas, que es gente que tiene vida más allá de la política. Porque hemos visto en algunos partidos como en Podemos, que no renuncia a nadie porque ven que no tienen salida en lo que es la empresa privada, porque muchos de ellos no trabajan. Se agarran como agarrapata directamente. Efectivamente, se agarran al sillón y no quieren buscar nada más. El tema de iVox es diferente porque muchos de ellos son profesionales liberales, han trabajado en la empresa privada y no tienen ningún problema en dejar el escaño, abandonar el escaño. Si a lo mejor en un momento dado, pues no se sienten reconocidos en el partido y se van. El tema de iVox, ¿qué va a pasar? Pues que yo creo que va a haber una recomposición, no sabemos si de las ideas en este caso. Yo creo que Santiago Abascal es el líder indiscutible de iVox, eso no lo discute nadie porque el peso político que tiene es muy importante. Lo que pasa es que, bueno, pues con la salida de Espinoza a los Monteros, que era una persona, digamos, más de corte liberal en este caso, sobre todo, pues hay una fuga, digamos, de lo que es la materia gris, en este caso de Vox. Con la renuncia de Stigman, pues Vox vuelve a estar otra vez en el candelero y veremos a ver hasta dónde llega la pequeña crisis que pueda haber de Vox. Pero es normal cuando se produce una caída, en este caso, de los resultados electorales, pues las aguas se tienen que mover, o sea, en este caso fue con la salida de Espinoza a los Monteros y veremos a ver si en el futuro va a haber más cambios de Vox, va a haber más salidas o no, yo tengo mis dudas. Lógicamente veremos a ver a quién sustituya en este caso a Espinoza a los Monteros como portavoz en el Congreso, veremos a ver qué figura es y veremos también un poco si realmente todo dependerá si hay gobierno al final del Partido Popular o no o la crisis en este caso de Vox se para aquí.